Vamos a contarles sobre un programa bastante interesante que se llama Antioquia es Mágica y por eso quiero saludar en este momento a Sergio Roldán Gutiérrez, que es el Secretario de Turismo de Antioquia, para que nos cuente sobre en qué consiste este programa y por qué es tan importante para activar a los empresarios del turismo en una región como el Departamento de Antioquia. Bienvenido. Juan, ¿cómo estás vos y todos los que te escuchan y los que te ven? Sí, es un programa muy interesante. Antioquia es Mágica es una propuesta de promoción de los territorios. Tenemos 125 oportunidades muy impresionantes en temas de naturaleza y desarrollo turístico y dentro de esos 125 territorios hemos seleccionado inicialmente 20 municipios que tienen una capacidad mayor en temas turísticos por su idiosincrasia, por las estructuras culturales, por las rutas patriarcas. Y además de eso, porque hay oportunidades de generar en los temas gastronómicos y en los planes y destinos turísticos unas nuevas tendencias. Es un proyecto que visibiliza al Departamento de Antioquia en materia turística y le genera, a través del turismo, desarrollo económico a las zonas alrededor de esos municipios. Sergio, es importante que contemos cuáles son esas líneas de acción de esa estrategia macro que se llama Antioquia es Mágica. Bueno, Antioquia es Mágica tiene, son tres líneas, una que se encarga de los saberes, lo que se transmite de generación en generación, toda la estrategia de alto impacto, las fiestas culturales, lo que tiene que ver con la parte musical, el puyerengue en Urabá, el carriel y toda su tradición en Jericó, en fin. Todo lo que tiene que ver con los saberes, las vivencias, que es la segunda ruta, que es realmente interesante, que hay unos productos y servicios específicos en cada uno de los territorios, esos productos se convierten en una experiencia turística que creo que nos va a dar a nosotros mucha promoción. Y lo último es que hay una producción que tiene que ver con la artesanía, con las estructuras manuales, en temas gastronómicos, en temas artesanales, pues digamos, Juan. ¿Cuál es esa ruta de trabajo, Sergio, para que un municipio de Antioquia se convierta en un territorio mágico? Bueno, hay unos pasos para hacer un territorio mágico, para hacer un territorio mágico necesitamos primero que haya tradición, que haya propuestas en artesanías o en gastronomía o patrimoniales y que además tenga algunos mínimos básicos elementales como una estructura hotelera solvente, unas rutas de acceso medianamente óptimas, que tengamos un hospital que sea capaz de soportar la capacidad de carga en caso de que pase algo, que tengamos seguridad y atenciones básicas elementales resueltas. Todas esas cosas tienen que sumarse para que se entre al famoso grupo este de los territorios mágicos de Antioquia. Sergio, ¿por qué es tan importante apostarle al turismo en las regiones de Antioquia? ¿A eso qué aporte tiene para la economía? El desarrollo económico en el mundo está a través del intercambio persona a persona. Ir región tras región, empezar a mover con pequeños montos, comprando un pan, comprando algo de tomar, comprando un pequeño consumo gastronómico, una artesanía. Eso empieza a generar una estructura regional que deja el recurso en los territorios, cortando los intermediarios y además generando en ese tránsito oportunidades para que los inversionistas vean ahí que tienen una opción para poder generar, digamos, la capacidad de desarrollo económico en los territorios. El turismo hoy es el oro del mundo y Antioquia tiene un concepto y un producto interesante que es un territorio lleno de idiosincrasia con mar y playa y ríos y montañas y además de eso, pues, una cultura a todo nivel. Bueno, repíteme, por favor, en primer plano esa última parte de los tesoros que tiene Antioquia. ¿Arranca Antioquia tiene? Antioquia tiene montañas y ríos y mar, turismo y naturaleza. Tiene estructuras típicas, empíricas y vivas, artesanías, folclor, rutas étnicas importantes y además de eso tiene superlativos como es el primer municipio o territorio del mundo mejor, digamos, con mayor capacidad para avistamiento de aves. Es uno de los territorios con mayor agua en el mundo. Tiene uno de los atractivos en turismo científico mayor del mundo que es todo el bosque tropical húmedo que tenemos en esta región. Y tenemos unos territorios naturales para hacer turismo y aventura que, pues, lo quisiera cualquier parte del mundo. Acá tenemos casi todos los países metidos en muchas estructuras, en todos los quesos térmicos. Sergio, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Negocios en tu Mundo. Este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.